La Secretaría de Protección Civil emitió la alerta climática ante la extensión del fenómeno de la niña, que generará una mayor actividad ciclónica en el Océano Atlántico, así como lluvias por arriba de la media en el centro y sur del país, señaló el meteorólogo Emanuel Elazar Gómez. Todavía existe una probabilidad del 66% para que continúe por lo menos hasta inicios del invierno. Esto implica que durante el verano, finales del verano o inicios del invierno, pues continúen las condiciones para lluvias que incluso podrían ser por arriba de lo normal, principalmente en porciones del centro y sur del territorio nacional. Entonces esperamos que las lluvias puedan ubicarse por arriba de sus valores normales. Mencionó que de acuerdo a los pronósticos, este fenómeno podría derivar en la generación de entre 16 y 21 ciclones para la cuenca del Atlántico, mientras que en el Pacífico se mantiene. Esto implica en una actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico por arriba de sus valores normales, aunque por el momento se ha mantenido en relativa calma. Se han desarrollado tres ciclones tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico. Sin embargo, se espera que esta temporada sea muy activa y de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que puedan desarrollarse entre 16 a 21 ciclones tropicales. Aclaró que se trata de un pronóstico de información, ya que no se puede prever específicamente un número exacto de fenómenos que puedan generar y cuántos podrían afectar a Veracruz. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.